... Venimos del campo donde a esta hora de la tarde hace 35 grados, pero no se pueden imaginar el calor que hace aquí dentro de este invernadero donde se superan los 40 grados. Y yo me pregunto, Juan José, ¿cómo se lleva a trabajar con tantísimo calor ya? Nosotros montamos como podemos, y es lo que hay. Acordándonos de la playa, ¿no? Acordándonos de la playa, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Pues este tomate mañana, que está pintoncito, que todavía no está cogiendo calor, está más o menos mañana como este. Buenas. ¿Qué hace un boliviano recogiendo tomate en el campo de Conil? Pues mira. ¿Bocándote la vida? Bocándome la vida, que en mi país la cosa está muy mala y bueno, aquí... Oye, tocándome la vida. Oye, esto está pagado, trabajar en el campo. ¿Cuánto, por ejemplo, le sacáis al mes? Pues al mes yo le saco... 1.200, 1.000 euros. ¿Y con eso te da para vivir? Bueno, sí, con nosotros sí. ¿Tienes familia ahí? Sí, 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 sí. Tengo tres hijos, la familia en Bolivia. Este que está aquí, está cogiendo el alcohol. Está entre el rojo y el verde. Claro, usted lo puede arrancar que ya está en su punto. ¿Qué tira? ¿Qué te pasa? ¿Muerto de calor? Mucho calor. Este es un niño chico. Un niño chico. Un mojito. Un mujer. ¿Y vivís aquí en Conil? Sí. ¿Cómo termináis el día? Molido. Reventado. Reventado. Pues aquí estamos estriando el tomate, quitando el que esté malo, que tenga los culos feos. Tenemos trabajando ahora mismo en la cooperativa dentro de 10 días. Vamos a tener aproximadamente más sobre 100 personas trabajando. ¿Cómo lo llevamos? Pues ahora mismo bien la cosa. Más fuerte de tomate y estamos contentas de ser más horas. De ser más horas porque me han dicho que usted es una de las personas que ha entrado a trabajar estos días, ¿no? Por la temporada fuerte del tomate. Yo llevo ya 10 años. 10 años. Y llevo ya 3 semanas. Se gana 700, con unos 700, 800 segundos. 1.000 euros, según. Es que no se puede parar. ¿Que no se puede parar? Porque es que cuando te das cuenta, mira. Se te acumulan los tomates. Se queda el tomate aquí. Y con lo que ganáis estos meses tiráis el resto del año. Es que no queda otra. Vemos muchas compañeras aquí, muchas mujeres vemos. ¿Masi todas? Todas mujeres. Estabas desempleada, imagino. Sí, en el INE. Tengo 5 hijos y tengo a mi marido. ¿5 hijos? Sí, y 2 nietas. ¿Y 2 nietas? Sí. O sea, que hace falta el dinerito, ¿no? Pues sí. Me han dicho que usted acaba de empezar a trabajar. Ahí va, llevo 10 días. 10 días. Después de estar 2 años de desempleada. 2 años y medio parado. Qué alegría, ¿no? Bueno, ya ves. Esto es lo que necesitamos. ¿Hay empresas que se puedan mover como esta? Una temporada del tomate que empieza con la ilusión de muchos por haber encontrado un trabajo. Bueno, pues un buen tomate de conil con un buen jamón viene de maravilla, ¿verdad? Jamón serrano a tacos. Tacos así de grande, no a taquitos. Tacos para que las lonchas sean homogéneas. No tiene...